Y como decía la Ministra, hoy es un día histórico para Punta del Este, en lo que a turismo respecta. Y yo creo que es un antes y un después. Nos marca una gran responsabilidad, a la cual tenemos que estar a la altura de ella, para poder afrontar este desafío. Lo que ha logrado esta certificación, por sobre todas las cosas, es unir a todos los actores del turismo que hace años trabajan por Punta del Este, pero en forma separada. Esto ha articulado una organización, una unión entre todos los actores, Corporación Gastronómica, La Liga, que tiene casi 100 años, Inmobiliarias, Guías de Turismo, desde la más chica organización, todos están juntos en este trabajo y esperemos, como te decía, estar a la altura de esta gran responsabilidad que se nos da. Este es el inicio, es muy lindo presentar esta certificación, pero ahora se viene un gran trabajo. Creemos que tenemos material y capacidad humana para hacerlo. Y sobre todo ganas, que hay mucha gente con ganas de trabajar.